Es esto de jugar un poco con pinturas oleosas sobre agua, que es eso, digamos, aprovechar las características de diferentes densidades que una pintura flota sobre agua y uno pueda crear todas estas cosas que, bueno... Es una belleza. Y aparte es rápido, entonces... Es rápido y además nos copamos, acá nos copamos todo el mundo porque son diferentes densidades y diferentes papeles que usas. Exacto, puedes usar todo tipo de papeles, después verás para qué lo vas a aprovechar. En este caso yo los aproveché para tarjetas postales Mirá, tarjetas divinas, divinas, pero cositas que surgen, ¿no? Como fondos. Como fondos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si vos la sabés proteger bien, hacer joyas, no se sabe. O sea, también lo podés hacer esto sobre tela. Y vamos a usar los óleos, accesorios como el secante de cobalto, esencia de trementina y aceite de lino. También estilógrafos y las pinturas, los pigmentos habana para darle un retoque de color diferente. Lo que primero tenemos que realizar es obtener una pequeña mezcla. En este caso utilizamos óleo, un verde veronés, y accesorios como la esencia de trementina, aceite de lino y secante de cobalto. En una proporción, dos de aceite de lino, perdón, un y medio de aceite de lino, dos de aguarrás y un pin de secante de cobalto. ¿Qué es esta mezclita que tengo acá? Esta mezclita se le agregó el óleo y ahora comienza prácticamente la técnica del marbling. Acá tengo una cubeta chica con agua. Y la idea es gotear este óleo sobre el agua. Fíjense cómo se va creando un diseño que es muy espontáneo, del cual yo también puedo intervenir con este, en este caso, un brollet, palito de brollet. Entonces, lo que hago con un papel, en este caso, un gramaje de 210 papel para dibujo, es tratar de absorberlo, de copiarlo. Este marbling, en este caso, lo estoy haciendo con papeles. ¿Sí? Fíjense cómo queda. Interesante es siempre combinar dos o tres tonos. Fíjense esta combinación, este tono, esta intensidad. Si yo quisiera pintarlo a mano alzada con un pincel, no sé si se podría obtener este mismo efecto. Y ahora voy a utilizar otro papel que es para óleo, que ya tiene como esa textura bien de lienzo, como si fuera una tela, apoyo y levanto. Este es de 230 gramos, específicamente para óleo, que a su vez tiene esa trama. Ahora se me ocurrió que podríamos llegar a intervenir estos papeles. Para eso, por ejemplo, acá, vean cómo se puede o bien crear una tarjeta navideña a partir del fondo o algo mucho más espontáneo, como algo surrealista, figurativo. ¿Sí? O por qué no, fíjense en este grande, de manchas. Bueno, a mí se me ocurrió ver como si fuera todo un árbol. Si lo ven, un árbol, ¿sí? Con raíces. Y dentro, una copa donde se encuentran distintas mujeres. Esto es algo que me nació a partir de visualizar las manchas. Bueno, ahora vamos a tratar de jugar un poco más que nada demostrando cómo con estas microfibras uno puede realizar distintos tipos de trazos. Obviamente, este papel ya está seco. ¿Sí? Y trato de crear, en este caso, un diseño sencillo. Una margarita. Más que nada, para que ustedes vean que este tipo de pintura, como base, oleosa, bien seca, no me impide luego trabajar con otros materiales. El tallo. Siempre jugando y haciendo honor a lo que tanto a mí me gusta y por eso consideré que en los últimos programas me daba el gusto de hacer lo que me gusta, ¿no? La técnica mixta y jugar con distintos materiales. Esto lo tendría que dejar orear y luego, con las pinturas pigmentos, en realidad, voy dándole una coloración a cada uno del dibujo realizado, combinando, por qué no, varios tonos y aprovechando este tema de la característica, la cualidad de estas pinturas que son transparentes. Entonces, el fondo termina también jugando, ¿no? O sea, combinándose con el tono superior y el tono que tengo de fondo que no desaparece, que se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!